Es un vídeo obtenido por el New York Times, la NBC y el sitio web Bellingcat. En él se vislumbra lo que parece un misil justo antes de que el avión que se estrelló en Irán cayera cobrándose 176 vidas. Las autoridades persas, en cualquier caso, rechazan una de las principales tesis sobre la causa del accidente. Ningún misil impactó con el avión. Como mencioné antes, el avión estuvo en llamas más de un minuto y medio y entendimos que el piloto trató de regresar al aeropuerto. Terán ha invitado a Boeing, fabricante del aparato, a participar en las investigaciones después de las acusaciones de países occidentales. Estas son imágenes sin verificar de la televisión estatal persa que muestran, supuestamente a personal, operando con las cajas negras del avión tras haber sido recuperadas. En condiciones normales, tenemos la capacidad de leer los datos de la caja negra. Si por alguna razón la caja está dañada y por eso no podemos hacerlo, definitivamente pediremos ayuda a otros países, ya que es una forma muy común de hacerlo y ocurre en todas partes. El primer ministro de Canadá rechaza las alegaciones iraníes sobre la causa de la tragedia. Tenemos inteligencia de múltiples fuentes, incluyendo la de nuestros aliados y la nuestra propia. Las pruebas indican que el avión fue derribado por un misil iraní tierra-aire. Esto bien podría haber sido involuntario. El accidente se produjo en las proximidades del aeropuerto de Terán poco después de que el régimen de los ayatollahs atacara con misiles dos bases de Estados Unidos en Irak tras el asesinato del comandante Qasem Soleimani.